Buenas tardes a todos, un placer estar con usted y con el Dr. Gustavo. Las primeras reuniones que yo tuve cuando me posesioné fue con el sector turístico. Y el Dr. Gustavo vino y me dijo, mire, tenemos tantos puntos pendientes y es muy importante la industria del turismo y hay que verla como tal. Obviamente yo quedé sin hablar, le dije, tienes toda la razón, tenemos que impulsar el turismo y ustedes ven cómo está creciendo el turismo en Colombia. La última cifra fue un crecimiento por encima del 8%. Luego el Dr. Gustavo y la vice-ministra me dijeron, vaya usted al Congreso de Contento y ahí hicimos como un plan de trabajo. Y el primer de los puntos del plan de trabajo fue sacar un decreto para exonerar del IVA, de bienes a los turistas. Y efectivamente ese es el anuncio que hoy estamos haciendo. Y próximamente lo vamos a exonerar del IVA en los servicios. Así que es muy importante que el turista que viene de afuera tenga una devolución de su IVA como en todas partes del mundo donde se fomenta el turismo. Así que el Dr. Gustavo nos monitorea muchísimo con todos los pendientes y nosotros aquí obviamente que lo vamos a cumplir. Y adicionalmente a esto yo quiero hacerles un anuncio que me va a acompañar también el Dr. Gustavo Vamos a ir por todo el país mirando los sitios turísticos, bajándonos a los hoteles, mirando cómo es el servicio, mirando qué oportunidades hay para crecer, qué necesidades tienen los turistas, tanto colombianos como extranjeros, cómo están los servicios. Y ahí vamos a empezar esta ruta del turismo la otra semana con la viceministra y un grupo de profesionales aquí del ministerio y hemos invitado al COTELO a que nos haga también ese honor de acompañarnos y a ustedes también, así como me acompañaron varios de los periodistas en la ruta de ejecución en el ministerio de transporte, pues ahora quiero que me acompañen en la ruta de turismo, que es además el turismo, es la felicidad. Todos queremos ir de turistas a un sitio hermoso y Colombia está lleno de esos sitios hermosos. Así que Dr. Gustavo, gracias por empujarnos, por señalarnos las oportunidades que hay al interior del ministerio y de Colombia en el tema del turismo. Y otro anuncio muy importante es que en la reunión en Perú, el señor presidente Santos le pidió al presidente de Perú que también intercambiáramos experiencias. Ellos tienen una experiencia muy buena, sobre todo en la formación de guías. Ustedes saben que Perú entra muchísimos turistas de todas partes del mundo y firmamos un convenio de cooperación. Nosotros les enseñamos a ellos cómo son las rutas turísticas, como la ruta del café, que están muy interesados en saber de nuestra experiencia. Y ellos nos van a enseñar cómo poder formar mejores guías en turismo. Ellos tienen unos centros de guías en algunas ciudades muy importantes, como en Pusco, en Lima. Entonces eso va a ser un intercambio muy interesante porque le vamos a apostar aún más a la industria de turismo, tanto el doctor Gustavo como la vice en mi persona.